Pues ya estamos de regreso, ya los dejamos que se fueran por un vasito de agua para seguir platicando de este tema de la guerra sucia, de todo lo que ha surgido en los últimos meses, que en muchos lados no le dan pues como el valor que debiera tener, lógicamente pues los medios más fuertes son los que estamos precisamente mencionando y de repente no es una cosa que trascienda tanto a nivel nacional a lo mejor. Ahora, las grabaciones que escuchamos hace unos momentos que involucran a Alejandro Iraragorri, por eso no quería decir el nombre, yo sabía que iba a pasar, yo decía el dueño de Santos, y decía de María, ¿qué es lo que dan a entender? Tú cuando las escuchas, lo que pudiste ver, ¿qué es lo que tú entiendes que hay ahí entre ellos? Digo, después de todos los años que han tenido una perfecta relación América y Santos para vender y trasladar a jugadores, creo que ahí hay como demasiada confianza, ¿no? De decir, oye, pues el negocio ya no me está saliendo. Oye, y la lana, ¿no? Oye, y la lana, ¿dónde está la lana? O todas estas cuestiones y precisamente, ¿quién será el principal beneficiado de que estas grabaciones salgan a la luz? Digo, yo creo que lo primero que nos viene a la mente es, evidentemente, el debate que hubo por los derechos de transmisión, el papel que tuvo Iraragorri, Iraragorri. Iraragorri. Ya menos soy el único. El papel que fungió él, evidentemente como portavoz, como parte de este comité de compras y contrataciones, podemos llamarlo así. Sí, pues, un comité de adquisiciones. Un comité de adquisiciones. Este, él evidentemente fue el que tuvo el papel principal para hacer el anuncio y decir, había una cláusula, teníamos que respetar. Y además operaron, mira, fue Santos, Xolos, Pumas y Rayados. O sea, todos equipos de Televisa y TV Esteca, precisamente. Y en el caso de Pumas se habla de que hubo por ahí, Pumas está atravesando una crisis económica en cuanto al equipo de fútbol, más allá de la universidad, muy grave, ¿no? Vemos que no tuvieron refuerzos, que dijeron, bueno, nos vamos a ir con la cantera, vamos a ser fuerte y vemos a Pumas en el fondo de la tabla, ¿no? Y en ese caso... Pero sin llorar, yo ahora digo sin llorar. Se hablaba de que a Pumas se le prometió reforzarlo con jugadores, metiendo la mano Televisa, trayendo un fuerte, algún jugador, bueno, vaya, Pumas ya no ha tenido referentes en los últimos torneos y se hablaba de que traerían a jugadores de renombre. Y casualmente Pumas dice, bueno, nosotros apoyamos a la decisión de respetar esa cláusula. Ahí hay más temas, ¿no? De dónde corta. Sí, bueno, es que todo eso es lo que marca la emisión de estos audios. Yo creo que, yo te decía, bueno, creo que habría que ver qué fue lo que se filtró y dónde se filtró. Yo creo que es de llamar la atención que la información la difunda Récord, un diario que tiene muy buena comunicación con la directiva de Las Chivas, que tiene, bueno, tiene buena comunicación, es un buen periódico, me parece. A mí, creo yo, que de manera preponderante tienen una cercanía con la directiva del Guadalajara. No quiero decir con esto que yo piense que Guadalajara filtró, pero sí estamos hablando de un diario que tendría que fungir una función muy específica al momento de difundirlo. Porque es finalmente una columna que no cala, digamos, en el lector masivo. Es decir, el que consume fútbol, el aficionado común, se informa por otras vías. Entonces, esta columna tendría que llegar al seno de la Federación Mexicana de Fútbol. Tendría que llegar con los influenciadores, al menos de los dueños de los equipos. Llegar al círculo rojo, digamos, del fútbol mexicano. Y ahí es donde yo creo que ese es un primer elemento que habría que analizar. No sé quién vaya a salir beneficiado. No lo sé. Porque esto quizás hubiera sido más factible para beneficiar a alguien que lo hubieran difundido antes de que se tomara la decisión de los derechos de transmisión. En este momento creo que el elemento principal tiene que ver con una reyerta, una separación, un desencuentro que hay entre dueños. Muchas veces, digo, sería muy mezquino pensar que es la venganza. Por la venganza, ¿venganza de qué? Si fuera película de Tarantino. O de Juan Orol. Aquí el asunto es que se difunde y yo creo que el principal afectado, no sé si el beneficiado, creo que sería más importante ver quiénes son los afectados, Decio de María y la directiva de Santos. Que Decio ya tenía muy poca credibilidad porque precisamente cuando se da la decisión de la Selección Nacional, se quieren acercar a los reporteros y Decio se sale por atrás diciendo que se le quemaban los frijoles o algo así, pero no quiso dar las declaraciones. Y fíjate que acá hay un tercer elemento en la cuestión de Irarragorri, que es Fernando San Román, que funge, él es papá del directivo principal de Tampico Madero, que tenía una relación de sociedad con Irarragorri y con Santos, y que precisamente ahora lo está demandando por una cuestión de manejo fraudulento del fútbol. Entonces habría que ver, como que son conexiones que de repente habría que analizar y checar dónde está el punto fino y por qué es que se da de esta manera. Pero sin duda sí, el tema de Decio es muy delicado porque ya tiene tiempo que no tiene como la credibilidad, ¿no? Decio dentro del entorno futbolístico sobre todo. Sí, han sido varios factores. Igual el fútbol en los últimos años ha tenido personajes, vemos al dueño de Oceanografía que tuvo que, bueno, dejar a los gallos, la desafiliación que tuvo ahora Jaguares por la falta de pagos y ahí Veracruz. Los López Chargoy que también son unos personajes. Y ahí precisamente en las columnas de Record daban a conocer que, o sea, Jaguares, básicamente uno de los personajes que maneja, que menciona Irarragori, que no recuerdo el apellido, creo que es Plasencia. La verdad no recuerdo el apellido. Es una persona que está ligada a la familia que está en el poder, a Anaí y a este Velasco. Entonces, al parecer también ahí hay una cuestión de intereses directos del gobierno del estado de Chiapas con los jugadores que tenían los López Chargoy. Sí, ¿no? Y que desde hace tiempo ya también se hablaba que la gente en Chiapas quería que Cafetaleros fuera el equipo principal de Chiapas y que el equipo de Jaguares, que ya venía teniendo problemas económicos con el cual la gente ya no se identificaba, bueno, que se vendiera, que buscaran, se habló incluso de Celaya, ¿no? Una sede para trasladar ya esa franquicia que finalmente desapareció. Bueno, el desaseo que finalmente ha mostrado Decio de María, pues ha impactado en todo esto, ¿no? Él fue principalmente a Oaxaca, recuerdo muy bien, a revisar las instalaciones del equipo de Lebrijes, su interés de descentralizar el fútbol, que fíjate que me recuerda tanto a Blatter. Me recuerda tanto el discurso que tienen de democratizar el fútbol, de llevarlo a más plazas, que en más plazas se practique. El fútbol se practica con o sin la federación. O sea, el deporte es primero que la federación y el deporte se practica en todo el país. Lo que él quiere es tener más franquicias y evidentemente me parece que está copiando la fórmula de Blatter en el sentido de promover la creación de más equipos en plazas en desarrollo, por llamarles de alguna manera, que al final estas plazas quedan atadas a él en un esquema de dependencia ya muy anacrónico. O sea, el buscar que la chiquillada vaya creciendo para tenerlos de alguna manera cooptados con regalías, con financiamiento. Ahora vemos, por ejemplo, esta llamada telefónica, pues de alguna manera nos hace ver que sí hay tratos al menos financieros entre, por lo menos, el dueño de un equipo y el presidente de la federación. Yo creo que el problema con la dirigencia de Ciudad de María tiene que ver con una permanencia que debe haber terminado ya desde hace mucho tiempo. Creo que ya es demasiado el tiempo que él ha estado, o no sino en la presidencia, pero sí en un puesto directivo de decisión. Eso le hace mucho daño a cualquier organismo. Tiene que haber un movimiento que oxigene, porque a lo contrario estamos creando un personaje que se va a estar empoderando. Y la última vez que ocurrió eso, estalló el escándalo de los cachirules, porque no fuimos al mundial y eso provocó una renovación completa en la federación. El problema es que estas mismas debilidades provocaron otra revolución en la federación. Después de que se van los federativos en aquel entonces, entran unos que traen al maestro Menotti. Traen a Menotti, comienzan a construir una selección mexicana con un relevo generacional y nuevamente una crisis entre las televisoras provocan su despido. Y regresamos otra vez a la dinámica de siempre. Entonces, creo que ya llegó el tiempo de deseo de María. Y si estos síntomas no lo ven en el seno de la federación, yo no sé qué es lo que lo va a provocar. Y que por lo pronto, con el paso que tuvo la selección, bueno o malo, que calificó al mundial mejor que las últimas sesiones, porque ya se venía notando ese problema, a lo mejor, de fondo que tiene el equipo. Y que ahora califica más motivado como por el hecho de todas las fallas que hay en general. Como que es una zona muy complicada aquí la CONCACAF. Y bueno, ahí se ve beneficiado un poco lo que es la federación mexicana de esta situación. Pero sí, deseo de María ya tiene tiempo que no está, digamos, al 100 dentro de la federación. Y me faltó algo, eh. En otros países, con mucho menos de lo que ha sucedido hasta ahora, de todo este recuento que hemos hecho, por mucho menos que eso ellos hubieran iniciado una investigación a nivel penal. Oye, tan solo todo lo que salió de los escándalos de la física. Bueno, llegaron unos billetes a Decio como... Bueno, hace falta hacer escándalos, me parece. No, pero es que en serio, en otros países, por mucho menos que esto ellos hubieran iniciado una investigación, no hay nada. No, y siguen muchos personajes que tienen historia, o sea, se han permitido en muchos equipos, los trasladados de Atlante, la desaparición de San Luis, ahora regresa San Luis con una directiva internacional. Inversión del Atlético de Madrid. Fora ANEA y ahora ya hasta la selección va a jugar ahí, cuando otras plazas siguen peleando que la selección, o sea, plazas con estadios, aguascalientes, con muy buenas instalaciones, bueno, no hay ni la sombra de la selección, ¿no?, que vaya a jugar ahí. Santos, no sé si, no me acuerdo si recientemente ha ido la selección a jugar a Torreón, pero pues, en una de esas, ¿eh? En una de esas. Han sido, pero selecciones menores, si no me equivoco, no la mayor. Bueno, pues todavía calientito este tema queda, y vamos a dejarlo en continuación, amigo. A ver cuántos reportajes vas a tener que hacer. No, son muchísimos reportajes, porque creo que ya nos, este, es muy interesante, y seguramente va a haber muchos temas ahí. Ayer salió que las esposas de los jugadores Lobo Pop se pelearon en el estacionamiento, pero yo creo que eso no tiene nada que ver, y lo de Alan Pulido, que chocó a Alan Pulido ayer en la noche, también, o sea, digo. Ahí no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, a lo mejor iba Decio con Pulido y se fue corriendo antes de que lo cacharan, pero bueno, este, ya en el tema de fútbol, vamos a seguir analizando estos temas, espero posteriormente que sigamos en esta mesa, pero es el momento también de hablar un poquito del básquet, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí, sí, sí. Pero vamos a platicar un poquito del básquet. Hoy se presentó, hace cosa de media hora, se presentó el Juego de Estrellas, que va a ser aquí en la Ciudad de León, y precisamente al respecto habló el presidente, estuvo el presidente de la Federación Mexicana, de la Federación, perdón, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Sergio Gannem, que también es presidente de Fuerza Regia, y esto fue lo que dijo del Juego de Estrellas, que va a ser el 3 de diciembre, aquí en León, en el domo. Muy bien. Que fue aquí en esta ciudad, y bueno, finalmente sabemos que esto es una ciudad muy basquetmolera, toda la parte de Bajío, y creo que la ciudad de León y sus habitantes y sus deportistas se merecen un espectáculo de primera calidad. ¿Cuál sería el formato de este juego, Sergio? ¿Se dividiría un día los concursos de clavadas, y los de tres al día siguiente, el juego de estrellas? Va a ser el juego de estrellas el día 3 de diciembre, por la tarde, es un formato de un día único, en donde va a haber el concurso de clavadas, de tiros de tres, concurso de habilidades, Alejandro me platicó también de toda la producción que van a hacer, una producción bastante profesional, el juego se va a transmitir a través de Televisión Nacional por TDN, y esa es una parte muy importante que hay que mencionar, para que todos los millones de aficionados al baloncesto en México puedan ver este juego de estrellas. Creo que además los premios... Pues ahí está, va a haber juego de estrellas en León, estuvo ahí el agente de turismo, ya también van a generar ahí también turismo en el juego de estrellas, pues básicamente a esperar, ¿qué les parece que vaya a ser aquí en León este partido? Pues ya se lo merecía León, creo que es una plaza que más allá de si lechugueros o abejas, es una plaza que desde que inició la liga está participando, tiene una presencia importante, o no sé, la potencia, sabemos muy bien quiénes son los que concentran la mayor cantidad de campeonatos, pero sí es una plaza que por lo menos en el básquetbol nacional ya tiene un arraigo, entonces yo creo que sí, desde hace mucho se la debían a León, el juego de estrellas. Sí, igual para que pueda ayudar a detonar, vimos el béisbol este año, la verdad fue muy bueno para León, vimos muchísima gente que estuvo yendo a ver los partidos, en el básquetbol me parece que a la gente todavía le hace falta un poco identificarse con el equipo de las abejas, pero sin duda que venga un partido de estrellas aquí que desate esa fiebre por el básquetbol. No, y más allá que el equipo mexicano, hay varios jugadores de la selección que están dispersos en la liga nacional de baloncesto, entonces será interesante, seguramente la mayoría de ellos van a estar en el juego de estrellas representando a México, y creo que será muy interesante poderlos ver a todos aquí en el domo de la feria, pues ya dijeron que va a ser todo un espectáculo, que va a haber concursos de clavadas, concursos de triples, y va a tener transmisión nacional a través de TDN, el juego de estrellas de la liga nacional de baloncesto, pues a ver si le inyectan como le inyectaron al béisbol. Sí, yo no dudo que la gente después de ver esto, de identificarse también ya con figuras del baloncesto, que también la liga nacional de baloncesto profesional en los últimos años también ha sido un total desastre. Hablando de problemas. Equipos que desaparecen, equipos que son de repente desafiliados o que ya no aparecieron en los play-offs. Pues en el mismo caso, Abejas iba a jugar con Indios de Juárez, y el día de la presentación de la liga, avisan que Indios no entraba por una cuestión, se dice que de las instalaciones que no estuvieron listas, pero pues ahí está, un día antes de que el visto el rollo. En ese sentido, León ha mostrado seriedad, ha mostrado ser un equipo bueno que le están metiendo, y esperemos que pues bueno, esto le pueda traer también ya a raigo con la gente aquí en la ciudad. Que se solidifique como institución. Esa es la parte importante, porque muchas veces, y ocurrió varias veces en Guanajuato como plaza, tenían muchos problemas financieros, y se dependía demasiado del apoyo gubernamental. Es el momento ya de graduarse de eso. Sí, ya. Después básquetbol profesional. Que todos empiecen a generar. Y un tema que quiero tocar, aunque Bravo no quería, o serie mundial. No, por el tiempo. Dodgers de Los Ángeles contra Astros de Houston, a más mencionar, y empieza mañana la serie mundial con el primer juego. Dodgers después de 30 años ya de regreso, ya con sus rivales. Y pues nosotros también ya nos tenemos que ir. Julieta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haberlos acompañado. Javier Tao. Javier, invítala más seguido. Sí, porque a ti no te hace caso. Porque a mí no me hace caso. A mí me dicen que viene, pero luego no viene. O me pasa con Luis Omar. Amigo, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Hoy nos vemos toda la semana con los reportes, y el próximo lunes con la zona de juego. Muchas gracias.